Por fin, llegó el momento del scouting en CIFAS Se me acaban de cruzar los cables, ¿no? Llegó la hora de hacer el scouting del volumen 4 de Link Like Love Live Hice del 1, del 2, del 3, me olvidé Me olvidé que lo tenía que grabar y no lo grabé Así que, no lo hice, así que directamente Vamos con el cuarto Paso en el helicóptero ¿Y mi celular? Ah, está allá Sí, sigo teniendo el CIFAS A ver, Summer 2023 Summer 4 ¿No? Algo así Dice algo, ah, Limited Collection Que boludo En fin, tengo para 2, tengo para 6 Pero voy a hacer solamente 5 Ay Dios, como me mezclo En vez de hacer 6, voy a hacer 5 Así puedo ir juntando un poquito más Para lo que sería el siguiente Que termina el 21 de este mes Quiero ver que sigue Así que, vamos a ver que tal Bonito sobre Bueno, 2 super raros Algo es algo ¿Lo acabo de saltar? ¿Lo acabo de saltar? Ya me voy a salir delantero No sé, lo que hicimos No sé, lo que hicimos Lo que hicimos Lo que hicimos Lo que hicimos Eso es demasiado Incluso para Love Live Ojalá me salga algo de los nuevos Lastimosamente no sé cuáles son los nuevos Vamos, el Ultra Raro, ahí está Pase Bueno, este es nuevo Espero que sea de la nueva colección Buenas noches, por lo que hicimos Seguimos iMac ¿La ayuda a un amigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí áramos ¿Por qué? ¿Por qué? Yo solo ¿Institut? ¿Por qué? ¿Rere? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la siguiente, ¿no? No, este es nuevo. Este creo que sí es nuevo. Creo que aparecía en la puerta. No, creo que sí. ¿De quién es la carta? De Cajo no creo que sea. ¡Dios mío, la animación! O sea, ustedes lo están viendo como lo estoy viendo yo acá. Estoy grabando la pantalla. Y así se ve. Espectacular. Es más, ocupa toda la pantalla. Y es como que... ¡Subarashi! Ah, cierto. Falta otra. ¡Es nuevo! ¡Qué pato! Es nueva, por cierto. Es nueva, por cierto. Es nueva, por cierto. Se nota, no dice ahí que... ¡Headpads! ¡Qué bonita! Yo quiero Headpads. Lo bueno es que ya conseguí lo que quería. Que era un ultradaro. Porque hay veces que saco 5 y no aparece ninguno, así que... ...no hace que no hayan. ¡No hayan. No hayan. Entonces... ...es que están en la puerta. ¡Zu... ...es que... ...no hayan. ¡Pues nunca hayan. No hayan. Es que... Esa es la verdad que no es lo que yo tenía. Por eso, por eso... Esto no es lo que yo no puedo reunir. Pero si no lo he reunido, se mezcló bien y me gustó. Me gusta el niño de cerca de este niño. En el mes era el que se parecía. ¿No Has podido ganar a Switch? No me digas. No, no puede ser... Otra vez no. Ay, menos mal. Ahí está, la deportada. Ya gané. Ve a ver, ve a ver... Life más padre. Está muy bien hecho. Es muy grande. ¡Súper allí! Cajo. Se dice así, ¿no? ¡Qué bueno que está! Al fin. Al fin me sale algo de lo que aparece en la portada. O sea, está en el sobre. Aunque dame algo de lo que está. No, no hay nada de la antigua. El cielo azul. El ojo de la moneda. El olor del mar... Ahora muy tranquila para aparecer una gal Ya no aparecen nuevos Hay muy pocas cartas Por eso que me parece siempre lo mismo Pero bueno, es para fortalecer lo que ya tengo Y ser imparable Claro, sí, ahí se ve como está O sea, me salió lo que me tenía que haber salido Y está perfecto Este es el último Hasta que venga la próxima Será otoño, ¿no? ¡Vamos! ¡Qué buen pack! Así no decía La reacción a esta canción la podés encontrar allá arriba No sé para qué escucho si no entiendo nada No sé yo, mira Dale Orquestra Miracle Park ¿Cómo es? Bueno, pero es nuevo Bueno Me... Me pone contento que sea nuevo Tendría que tener eso, ¿no? Así puedo jugarlo así Miracle Park Miracle Park Miracle Park Miracle Park Miracle Park Miracle Park Muy buena Es más De esta solamente tenía 4 cartas Ahora tengo un ultra raro O sea, dos normales y dos super raro Y ahora Ultra raro Gracias Acaba de pestañear Qué miedo Qué bien hecho que está Carajo Muy buena Muy buena carta Muy buena animación Muy buena aplicación Headpacks Muy bueno la verdad El pack opening Que tuvimos hoy La verdad que estoy muy contento Con lo que salió Este Me esperaba un solo super Ultra raro Y me salieron ¿Tres? ¿Dos? ¿Cuánto me salieron? Me olvidé Creo que fueron dos Solo recuerdo dos Si aparece uno más No me acuerdo En fin Nivel 51 Voy a seguir Fortaleciendo a los personajes A las cartas Quiero decir Fortalecer personajes Queda muy raro Han de entrenar Y como que no No va a eso Así que Gracias ¿Viste? Yo no saqué esto todavía Y la verdad Es que no sé dónde ponerlo Y es que me da suerte ¿Viste? Vos tenés que tener esta cartita Pedísela acá a mí Senzuku y Seishin Yo soy lo que ahora no La verdad Muy buen pack opening Son la Bueno ya es hora de almorzar Así que Me tomo un descanso Este ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!